... Bueno, pues si seguimos en la ruta de esta maravillosa feria de queserías... ...aquí en Valladolid, nos encontramos de nuevo con una quesería de cerrada... ...esta vez estamos en Quesos Félix... ...si algo podemos presumir de cerrada es de buen vino y de quesos... ...ahora estamos con la quesería Félix... ...que nos va a explicar el producto que tiene, que expone en la feria... ...bueno pues es un queso hecho tradicionalmente... ...como se ha hecho desde mi padre... ...y tenemos diferentes curaciones... ...es un queso hecho de leche cruda de oveja... ...entonces se diferencian los tipos por las curaciones que tenemos... ...tenemos el semicurado, etiqueta azul... ...el curado, etiqueta verde... ...el viejo, etiqueta roja... ...y el añejo, negro y oro... ...simplemente es el tiempo que pasa curándose efectivamente... ...es la diferencia... ...y luego tenemos algunas novedades... ...como es el patamulo... ...que la verdad que ha tenido bastante aceptación... ...es otro tipo de queso, otra manera de elaborarlo... ...y así conseguimos otra textura, otro sabor... ...distinto totalmente... ...yo tengo una curiosidad... ...en ferias que se vende más... ...lo producto tradicional o lo nuevo... ...como me estás sintiendo que teníamos un queso... ...pues a ver, la gente que nos conoce siempre busca lo tradicional... ...aunque luego se abre a las novedades... ...en las ferias pues se vende de todo, de todo... ...el queso de esta tierra pues es el tradicional... ...pero sí que la gente está abierta a comprar de todo tipo... ...muy bien, ahora es que un quesito y un verdejo de rueda... ...de rueda a rueda... ...muy buena combinación... ...muy bien, muchísimas gracias... ...y muy buena experiencia, vale... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...gracias...